Hola mis amigos, mi nombre es Moise Cohen. Yo soy Koane. Y yo no soy el símbolo de la cristianidad. La popa está visitando a United States durante una vacuna para los jóvenes. Por lo tanto, la gente vive en la corte del mundo. Por lo tanto, la gente vive en la corte del mundo. Por lo tanto, la gente vive en la corte del mundo. Por lo tanto, la gente vive en la corte del mundo. Por lo tanto, la gente vive en la corte del mundo. Por lo tanto, la gente vive en la corte del mundo.